Sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Hace tiempo que sigo su trabajo, su música Y de alguna manera quise llegar hasta ella, ¿verdad? No sé cuidarte de mi amor Hubo un problema, mi vida, siempre pensé que era fea y horrible Tenía mucho confesión Y recién ahora estoy como volviendo, ¿no? Pero bueno Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Tú a veces no puedes elegir cosas que te hacen mal Y es muy difícil sacarse de la encima Por eso le digo a la juventud, no drugs Porque después no es así Pero una vez que te la sacás, volvés a reencontrarte Hay que pulir un montón de defectos que fuiste creando a lo largo de esos años de locura Porque lo que te hace es que te detiene el crecimiento Hola, llegó el día El show de Fabi Castillo en Paraguay Por fin Nada, que fue mi sueño ¿Por qué? Pero en algo mal Sí No sé No me mires, no me toques Si me pongo a gritar Muy bien Yo salgo a hablar En medio Entonces, ¿no es sexo? No es sexo, no es rock and roll ¿Cómo estábamos sexo, no es rock and roll? No, sexo Para mí No, sí, no era muy sexual Parezco, pero no Porque yo juego a eso Pero con la música Me gusta tanto bailar y tanto la música Que resulta sensual Pero igual no voy a revelar más de esta parte Para que se... Para mí, para mí es lo más No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ese es el espíritu, señores! No montañas, pero mesas, bueno. Fija dejada por el arte. Que me da ganas a mí. Todo mal, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Chau! Si te hubieras que despedir con una palabra, con una palabra que defina tu vida. ¿Una sola? No. ¡Amor!